¡Tro! ¡Tro! ¡Apiñoyer! Salen de la Calaban Sea, Caen de la Pacifica, aquí vemos en Catangas Port. En el Palab preguntamos por el Palab preguntando. En el Palab preguntando. Sir, Sir Cap Uwi muna ako Sir Cap Uwi muna ako Sir Cap Imi Uwi Imi ¡Baddy! ¡Pincel! 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 ¡Shh! 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 Gracias por ver el video.